Tekken ASMR, relax your mind Los comentarios de mis suscriptores, mientras degusto algo Y adivinen que, el estaba jorjando lo justo para este videito El ultimo snack de los regalos que me había enviado este pillazante Catherine Pillasante El ultimo, nos despedimos de los regalos Para no hacer mucho ruido, a ver, porque esto hace demasiado Los chicharrones de langostinos Entonces comencemos ya a leer, vamos a elegir un video Porque creo que hoy voy a elegir el videito de comiendo de los macarrones al pesto Vamos a leer entonces, mientras degustamos ya Ahora, empecemos a degustarlo, es la primera vez que voy a probar estos Bueno, lo picante Yo ya lo intuía que esto iba a ser picante Ahora tienen sabor a camarón Es tan adictivo, y sobre todo la palabra mágica, buenardopolis Bueno, empecemos ya Entonces elegimos el video que suena ahorita Entonces elegimos el video de los macarrones al pesto Empecemos, dice, dice aquí Brian Debería hacer una sección llamada Cocinando con Tec Yo creo que en el futuro, en el futuro Isa, dice, Tec, deberías poner la receta de cada comida que tu preparas La verdad, se antoja mucho Buena idea, buena idea Puede ser, saludos, saludos hermano Tienes la voz perfecta para ser inaudibles, dice acá Gracias hermano Piero Estrada, dice, el mejor ASMR, sobre todo del Perú Bendiciones y las mejores vibras Mi pregunta es subirás un nuevo video hablando normal Saludos desde Lima hermano Y todo es posible, todo es posible Más adelante puede ser Y yo estoy esperando con ansias el micrófono Que me va a venir Solo que por cuestiones de la pandemia Y toda esta vaina Me está demorando en venir ese artículo F por el huevo, dice Dice, y los sonidos relajantes al final ¿Qué pasó, Master? ¿Cómo que lo dejaste de hacer? Y sí, lo dejaste de hacer porque últimamente estaba un poquito ocupado Pero puede que vuelva a hacerlos al final Dice, bro, no seguiste con la ruleta de países Quiero que salga a Colombia Hermano, créeme que yo lo tengo pensado retomarlo Esa sección Solo que no he tenido tiempo últimamente Por eso trato por lo menos de cumplirles diario con su video Pero sí lo voy a retomar Sí, 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 claro que sí Dice por acá A ver, cierto, ponerte corazón Que me olvidaba de ponerles corazón, mamita A ver, ya, ya está Dice, ay, pepa, por favor Dice, Luca, cuando haces la otra parte de comiendo platillos extranjeros Pronto, 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 pronto Sobre todo con el nuevo micrófono Ployeti X Que me va a venir, uff, eso va a ser lo máximo Dice, qué ricos los macarrones, ya me dijeron pedida, ya echaron pedida Uff, la pasta es otra comida extremadamente deliciosa, sinceramente Yo la como de todo tipo Dice aquí Dice, a ver Hacia ese me recomiendo Bono Pum Bono Pum Es un típico chocolatito Que vale 60 céntimos, 70 céntimos, vale Tekken No ha puesto Tekken, si no ha puesto Tekmen Me da pena que cuando veo tus videos, ni llegan a mil vistas, dice Bueno, este sí ha llegado a mil vistas, más de las mil vistas, no sé, pues Dice, ma, la pasta al pesto es buena legalmente Me dio hambre, dice la profesional que te dije yo Tekken Para cuando un sequito Miren, miren, miren este Tekken, para cuando un sequito de paloma Uff, se mamó, se mamó Dice, qué rico se ve eso Y como siempre increíble los sonidos al comer Gracias, 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 gracias J.B. Robert dice, el tenedor de madera lo condió Y gracias a Gatelli Pellazante, que es una de mis suscriptoras Que me envió unos regalitos Gracias, de verdad Fue gracias a Gatelli Dice, uff, genial tu video, me encantó Gracias, Leonardo Quinta dice, oh my god, se ve riquísimo Aunque ni idea que sea al pesto Al pesto es una salsa verde, obviamente Hevas de albahaca, espinaca, entre otras especias Dice, admiro la calidad y humildad de tus videos Pero sos un crack, vas a crecer mucho Dice, mucho Dice, mucho Me jode, que no sé por qué De dónde se ha colado una mosca Ignorenla, esa mosquita si está por aquí Y pongan F por la mosca Si es que se aparece por aquí Mamita, a ver Dice, acabo de conocer tu canal, pero ya haces muy buena ASMR Me atrevería a decir mejor que otros canales más canales Ojalá no dejes de hacer videos Gracias, hermano Y claro que no voy a dejar de seguir haciendo videos para ustedes, mi gente Que los aprecio mucho Nuevo sub Dice Rodrigo Yete Gracias, hermano Muy buen videoteque Gracias Muchas gracias, kit Dice Ese tenedor ¿Qué pasa con mi tenedor, compadre? A ver Cuando comes un chambar Chambar es un tipo de Es un plato típico de trujillo Que es a base de varias De varias menestras Tipo, no sé Como una sopa menestrón Algo así No sé Pero algún día tendré que probar esa delicia ¿Cuándo comerás comida india? Creo que está difícil De repente por las especias Algunos ingredientes seguro que no los venden en Perú Te amo y desamo el palacio Uy Dice Buen videoteque Sí, así Gracias Gracias, hermano Por cierto, muy relajante el video con los sonidos de la pasta en el Esas son las listas Dice Hola Tekken, se ve delicioso Yo, 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 yo Te adoro Te amo, te amo, te amo Gracias, gracias Un poquito en mi aceler Dice Mi Tekken Tus videos, porfa Dice Me encantan tus videos, porfa Haz un video de cómo se preparan En algún momento seguro más adelante, gente Por ahora no les prometo eso Por ahí pasó esa mosca Anda que me chinga Esa mosca de hace rato Dice Yo comí eso Y dice A ver, Carmina del cielo Y dice Hay que aceptar que Tekken tiene talento Gracias, amiga Gracias, gracias Ya hace falta un cevichito, bro Para escuchar el crujito de la cebolla Y directarnos con la vista Eso es Esa es Y nuevamente que sonó el El vibrador de cerebro armámita Bueno A ver A ver Si Tengo que volver a hacer un ice Me recomiendo degustando Un cevichito Bien picaro Dice por acá Me saludos en tu próximo video Y gente Cuando me dejan comentarios así De que los salude No les prometo hacer ruido El ruido de ese celular No les prometo saludarlos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes lo hacía Antes cuando recién estaba empezando Y ya no lo vuelvo Ya no lo hago hoy en día ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si saludo a alguien Luego van a venir otros Que quieren que los salude Y yo lo haría encantado Pero Si acumulan Se acumulan Y luego Van a ver algunos que dicen A mí no me saluda Uy, para generar esos problemas mejor Por eso Está la sección de ASMR Cuando yo haga en vivo Ahí yo los saludo a todos los que estén en vivo Sí, sí, sí Dice Ya les saludo desde México Dice hermano Dice A mi ASMR ¿Por qué lloras amorcito? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ponen una carita triste con un corazóncito No sé No sé qué tiene esa preciosa Bueno Dylan dice Habla de Tekken con Oxila Ah Aún no veo esa película Pero Incha de Oxila Incha de Oxila Fabián Aníbal dice Pideazo Gracias hermanito Gracias, gracias, gracias Pero Pero me gustan tus músculos ¿Será? ¿Será? No tengo nada Está flácido Pero gracias Gracias por el piropo El quinto Dice por acá Samuel Palacio Dice Pero qué riqueza Ya se me antojo Nuevas subs Chequea mi canal también Si tienes tiempo Eh, eh, eh Ya va con el spa Ya va con las gracias Igual, Luna Bueno Me encantan tus videos Gracias hermano Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Martin Asesino Free Fire Wow Alan, ¿checo para cuánto? Un directo Ya Más seguro que para después de la quincena Después del día del San Valentín Imagino que hasta allá Ya me vendrá mi 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 micro Tan que me hacen muy larga Los de Lima En serio Para enviarme ese producto Dice tu novia Cuando te ve el amigo No entiendo Dice por acá A ver qué más, qué más, qué más Qué más Buen video Gracias, Luis Y él se dice Ay, se me antojó Y si Aquí no se le va a antojar Una Pasta verde Bueno Pasta verde Unos Unos macarroncitos O tallarines verdes también Faltan los tallarines rojos Con su papa La guancaina Sí Y ahí sería el complemento Perfecto Dice para acá Uy, no estoy aquí como lo son Primer comentario Dice acá Iván Dominguez López Hablas muy rápido Dice Algunos les vacila que yo hable Rápido la ASMR No sé, como que los relaja Y hay otras personas que les gusta Que hablan Un poco Un poco Más despacito A ver si se nota que no sabes hacer pesto Vaya color O Es que no De verdad que Son recetas que yo Intento hacerlas Que copio, obviamente Como quien dijo Como quien dijo por ahí Mientras te lo vas a comer Todo normal Pero si ofendí a alguien Como esta persona Que Lo ofendí con mi plato Bueno, lo Pido disculpas Pido disculpas Disculpame José Antonio Si no Si no Si no te pareció Que el color De ese platillo Sea el color De un pesto Bueno A ver Entonces ya Esos fueron todos los comentarios Mamita Esos fueron todos los comentarios Yo quería más comentarios Vamos a leer algunos comentarios Por acá A ver Por acá Por acá Por acá A ver Algunos comentarios Algunos comentarios Vamos a leer unos comentarios Al azar Algunos comentarios Al azar Al azar Al azar Al azar A ver Al azar Porque ya Para que no se nos haga largo Y si por acá Nadie Mi mamá no haga ruidos extraños Cuando comes Yo Y si por acá Tremendo platillo Que se tire el Tekken Buen video Tekken Esto Estoy leyendo algunos comentarios Del video De comiendo pollo broster Que este video Ha estado muy Muy antojadizo En serio Muy antojadizo Dice Me gusta más que te pongas La poderosa gorra para atrás Dice Y grande Tekken Si a algunos les gusta La gorrita para atrás Pero por ahora hay que Hay que dejarla que se luzca Hacia adelante Un poquito Aunque sea Y dale ese vibrador De ese celular Dice Por acá Puedes hacer cocinando con Tekken Dice Se me recomienda Bueno Había unos comentarios De un hater Pero no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No los encuentro No los encuentro Bueno A ver que sé El primer comentario No lo encuentro En serio Ah, ya, 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 ya Aquí hay un Uno de ID que dice Silver No, dice Sil Street Sil Street Que últimamente Anda comentando que mis videos Son una mierda y que Y que no le gusta Mi contenido, pero siempre me comenta No sé, la verdad De repente puede ser un hinche Escondido mío Por ejemplo, aquí dice, no me gusta el contenido Y yo le había contestado Yo le he contestado Este tipo es rechistoso Dice que no le gusta Pero sigue viendo mi contenido ¿Qué pedo? O sea, no entiendo, ¿no? Alguien que no le gusta mi video Y no es el primero video que me lo comenta Y me ha comentado varios videos atrás No sé, la verdad ¿Ustedes qué opinan, gente? Déjenme en los comentarios ¿Le damos va o no le damos va? Aunque, ah, por ahí en un comentario Que no sé en qué video fue que me amenazó Y me dijo, me das van Yo tengo un millón de... Ya pasó la mosquita ¿Por qué? Yo tengo un millón de cuentas Dijo, sí Tengo un volticuentas Para seguir jodiendote la vida Literalmente, eso entendí Bueno Vamos a ver Y aquí estás, mosca No sé cómo se ha colado esa mosquita No, mejor no Por si no voy a hacer un ruido terrible Bueno, gente Eso ha sido todo por hoy Y lo bueno que probamos ya los Los chicharroncitos Bueno, vamos a ponerle pausa a esto Y listo Y bueno, gente Eso ha sido Espérate ahorita que para el video Ahí tengo un insecticida Que te vas a ahogar aquí Bueno, gente Eso ha sido todo por hoy Espero sus comentarios Revienten a comentarios Porque puede que su comentario Salga en una próxima versión En versión de una próxima parte De la sección De leyendo comentarios Mientras le gustó algo Bueno, gente Eso ha sido todo por hoy Se me cuida Chao, 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 chao Chao, 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 chao